A continuación, conozco el testimonio de Aresele Tanchiva, una persona dedicada a la venta de flores en el cementerio de Manantay, junto a su hermana y su sobrino. Ella denunció haber sido discriminada, recibió burlas y humillaciones por el simple hecho de vender flores. Además, sufrió maltratos físicos al punto que le figuraron el rostro. Sí, he sido constantemente, Arese, y ven a ser víctima de esa parte de discriminación, más que todo. Que hoy en día creo que la discriminación ya no es dable y es un delito, no está conformada aquí en nuestro país. Pero además del ataque psicológico, también te han desfigurado el rostro, ¿no? Sí, físicamente también, he sido agredido. Todo empezó una tarde de abril del año pasado. En el cementerio habían tres entierros y ella junto a su hermana vendían cualquier cantidad de flores. La envidia le carcomió el alma a una vendedora que empezó a insultarla. Ese día yo vengo y entonces me pongo a vender. Me pongo a vender, de los cuales salen unas personas de ahí y me empiezan a mandar unas indirectas. No les hacía caso, yo los ignoraba de esa parte. Yo soy una persona que respeto mucho a las personas, que a mí me han enseñado los valores. Luego de los insultos, me dieron las agresiones. Ella fue golpeada con un palo al punto que le figuraron el rostro. Ahora ella sufre de hematomas coaguladas. Yo se me golpeó una señora, su mamá de la señora, que la agredía a mi hermana. ¿Con qué? No sé, sabré decirte en el momento del acto, no me da cuenta porque he sentido los golpes que me caen. Madera, me dijeron que es. Madera, no sabré decirte porque yo estaba... O sea, muéstranos por favor con tus dedos. Sí, en esta parte, en toda mi nariz, todo por esta parte, tengo acá. Tengo hematomas que están coaguladas, que yo me iba a hacer consultar con un cirujano plástico. Ya. Y de lo cual la cirugía cuesta cabe, y yo no tengo, no cuento con esa parte. Tienes hematomas coagulados en el rostro. Sí. Allí hizo la denuncia respectiva ante la comisaría de San Fernando, pero el caso duerme en el sueño de los gustos y recibe continuos peloteos. Bueno, yo me he ido a la comisaría de la derivada, a la fiscalía, a la fiscalía, no sé. ¿Actualmente ningún abogado está viendo tu caso? No, ahorita no. De la defensoría hay uno, pero no sé, lento la justicia, no. Yo no estoy viendo ahorita cómo es. No me siento cómodo. ¿Qué es lo que pides? Lo que pides ahorita es que sea una justicia, porque en realidad, como a esta persona, no crea, aprenden porque no ven las cosas como es debido. A Araceli pide justicia, ya que su sobrino también está recibiendo amenazas de muerte. Esta familia está preocupada por esta guerra entre vendedoras de flores. Sí, amenazada de muerte. No siguen. Que me cuide, porque me van a matar, van a venir a darme con la pistola. Así ha hecho el señor Minaya. Pan, pan, pan. Nada más. Ahí va a quedarse. Entonces, yo ya no puedo estar allí en esa esquina. Vengo acá. Vengo acá. Se creen dueños del cementerio. Pura familia trabajan. Un trabajador de la Municipalidad de Manantay se cree dueño del cementerio y agrede a quienes son su competencia. A quien sea. Y ha llegado al nivel de que usted hoy esté postrada en una silla de ruedas. Gracias a Dios. Estoy conversando con ustedes. Necesitaba ayuda de todos ustedes. Desesperadamente. Ahorita yo no me siento tranquila. Ella denunció a un trabajador de la Municipalidad de Manantay de estar detrás de esta guerra, al punto que la ha amenazado de muerte. Ya en la Prefectura de Manantay tiene conocimiento del hecho, pero hasta el momento no les brinda las garantías que piden. Gracias. 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 Gracias.